ah, sí, sí y por qué no metes el este, ¿cómo sería? me hacen ahí un invento y me ha sujetado arriba porque esto no y luego puedo presentar dentro de los tornillos a ver si lo coge no sé si voy a coger esto ¿qué es lo que voy a coger esto aquí? no sé cómo lo voy a coger y si le pongo aquí a una pieza, puedo sujetarlo ahí que no tiene nada no sé por qué no viene como eso se viene esa pieza y luego ha cogido ahí esto supuestamente va para arriba pero ya no va más ya no puedo ir más no subo más la total, la estoy bajando bueno, entonces la vas a quitar y me parece a mí que la voy a descambiar no digo no, es que esta no sienta bien se ve todo o sea que... y cojo para la de Lorena estoy cortando un poco más de cable pero es que esto creo que necesitas mantener la lleva para que se sujeta arriba así a presión y ya está ¿sabes? pero claro, como tiene tanto cable mejor corta un poco de cable corta cable a ver si le cortas el cable ya no la puedes devolver efectivamente para quitarnos el mal trago de la lámpara vamos a comer churros ¿y ahora cuánto se pone aquí? ¿churros? ¿quién lo pone churros? vamos a llamar en manga entera pues lo vamos viendo pero churros sanos ¿eh? porque sin nada de aceite ni nada vamos a... mientras que esperamos a ver si mi padre soluciona lo de la lámpara pues lo vamos a comer si queda bonita vamos a comer dos cada una ¿eh? tampoco mucho además que mira son chiquititos vale vamos a comer churros un momento porque está el congelador es el congelador se está quejando a ver pero no lo había cerrado ¿eh? en dos días en otro congelador mi madre la ha puesto 15 minutos a... 200 grados veremos y por supuesto los churritos mi madre no pero yo sí porque ya que como churros hoy voy a hacer una sección y... me lo voy a tomar con este chocolate a la taza bueno a la taza al cartón no sé cómo a ver cómo hay que calentarlo esto agitar bien antes de abrir quitar el opérculo opérculo metálico opérculo nunca había escuchado esa palabra opérculo regular la potencia del microondas y programar un minuto o sea que vamos hay que quitar esto lo que es la pegatina y calentarlo pues ya está el opérculo lo has visto es que hay que aprender hay que tener visión a mi hermano bueno y aparte del chocolate con los churritos el iraltone agaflus que me está acompañando durante ya casi una semana en los desayunos y el... bueno iba a decir acimel pero ya sabéis ¿no? acimel del mercado que por cierto tengo que ir a comprar más porque ya me quedan poquitos ahora cuando estén los churritos os los enseño porque es la primera vez que lo vamos a hacer con la feridora de aire y no sé cómo van a quedar así que os lo enseño y os lo recomiendo o no porque oye si se hacen bien es un inventazo porque nosotras cuando lo hacíamos en... en la sartén por lo menos a nosotros nos quedaba fatal claro, la gente que sepa hacerlo muy bien en la sartén es muy bien pero yo de luego normalmente los churros es que donde se está mejor es en la churrería hombre claro tú vas a la churrería pides unos cuantos churros y si no tienes una churrería cerca bueno y no comas churros pues te los compras en el mercadón y los haces no, pero no no te comes churros porque no si es un placer de la vida bueno a ver, ya los hemos sacado la apariencia no es que se parezca como los churros que son recién salidos de la churrería pero oye, el importante es que esté bien de sabor es que vamos a hacer a ver churreras no somos aquí no tenemos más churros no, pero no tiene mala pinta, eh claro, si los hechos... y luego también son congelados que... hay que decirlo lo que importa de los hechos es que estén buenos y mi madre en vez de chocolate un colacao de toda la vida de toda la vida yo que desayuno colacao de desayuno y merienda desayuno y merienda que no le guste porque no le guste yo tengo que ser desayuno y merienda si me he hecho cuatro... y es verdad que además tiene que ser con mucho colacao porque como no me gusta... bueno y azúcar no te echas por lo menos no, azúcar no me he hecho bueno, voy a coger esto la azúcar ya la llevan chocolate chocolate y azúcar y veces que me echo miel uy, esto le falta un pelín, lo veo frío un pelín más dime la verdad, ¿están buenos? sabe a churros, un poco duros ¿sí? pero sabe a churros, ¿no? sí, son a churros sí, ahora sí que está caliente bueno, anda, pues mira, ¿eh? mira el chocolate tiene una pinta, sí los churros no sé cómo van a estar pero el chocolate tiene pintaza, ¿eh? mira, qué buena pinta además, no está muy denso porque a mí el chocolate demasiado denso empalaga demasiado este está liquidillo y a mí me gusta más así liquidillo menudas palabras que yo... que yo me invento bueno, que está más líquido, ¿no? la lámpara ha quedado bonita lo único que se ve el tornillo pero es que no se puede... no se puede coger no queda dentro, ¿no? del... del cacharrito este voy a hacer que sea una pieza todo y ya está si, lo va a pintar de negro y ya está pero luego queda muy bonita, ¿eh? además que ni se nota no se nota, ¿eh? mira, pero no va a... si, lo tengo que ver 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 voy a ver bueno, mi madre va a planchar las cortinas de la habitación de invitados porque ayer las quito para lavarlas y... bueno, también quito estas las de la cocina pero... según ella no hay que plancharlas esas porque tiene caída y esta, el material que tiene pues es arruga vamos a ver vamos a ver si calienta o no calienta no, no, si puedes tocarlo perfectamente si no calienta tiene que hacer... y si no hace... no... no tira sí, sí pues no está muy habituada a cogerla pero cuando la coge pues lo nota pero tú siempre la enchufas y no te pasa, ¿no? sí, lo que pasa siempre pero ¿qué se pasa? que no enciende que no enciende pero pues está calentando no... que va a estar calentando en el momento en que tú la enchufas tiene que calentar no... eso tiene que ser... es una instrucción escúchame una cosa desenchufala desenchufala es que tenéis una manera... pero no, pero no si es que no... no hay instrucciones porque salas... seguramente que vaya cuando está calentando cuando está puesta tú has probado la de la enchufa un rato hasta que se... hasta que se quede así no, no... a ver... mirala... ya está... no... tenéis las instrucciones... hacedla... a ver... déjala aquí ¿cómo se llama la plancha? ¿qué plancha es? ahora... en el momento en que tú la enchufas y la enchufas... va... ¿y por qué se sale el agua? el agua pues no lo sé... a mí no me suele salir pues mira cómo sale el agua eso tenéis que leer las instrucciones pero porque claro... cada una va de una manera a lo mejor estas son tan modernas y fregas con el puentela sí... eso va a ser ¿eh? pues mira cómo sale el agua ya, ya lo sé pero esta es a vapor ¿eh? tú le puedes echar vapor pero agua no a mí particularmente me gusta más cuando echaba agua la otra porque para quitar arrugas con el vapor no se va sí, sí, sí pues a mí no se me va yo me quedo alucinada lo mal que están los techos que ni ves bien madre mía... en el piso ¿os gusta el bando? no solamente en las cocinas sino en cualquier sitio de la casa no, a mí no a mí no a mí no pero como no está... además cuanta más tela hay en una cocina peor porque ya sabes ¿no? la grasa y tal lo que pasa es que como ya la tenía ya tenía que estar tapándolo claro, si es que si no se ve el riel y se ve... me queda bonito el bando está ahí para tapar va a tapar mierdas y ahora va a planchar el de la habitación de invitados ¿y el bando? ¿tiene bando ahí? no, ahí no tiene ¿no? sí, tiene ah sí ah es muy simple esta tela porque no tiene nada pero es muy bonita pero me gusta sin bando ah, el de ese sí le quitaría el bando del... sí, porque ahí no pasa nada no... sí, pero tiene que pintar no se vea feo tiene que pintar el techo es blanca y luego pues tiene aquí estas... no sé estas... sí, déjame ver cómo se llama mi madre la ha dicho por mí jaretas otra palabra que he aprendido hoy estas palabras es del castellano antiguo ¿no mamá? jajaja jaretas es de cuando yo tenía la prehistoria jaretas de porjarritas talaveras ¿es lo que decía? porjarritas talaveras vosotros no sabéis lo que es de jaretas talaveras es una expresión que siempre he escuchado y no se lo que significa pues yo qué sé jaretas ¿qué es? Yo qué sé, eso lo decía mi madre Que en Talavera se bebían muchas jarritas Sí, mi madre sí sabe la historia Pero mi madre ya no me lo puede No sé, alguno o alguna que sea de Talavera, por favor Que nos diga esa expresión A por jarritas, a Talavera A por jarritas, a Talavera En Talavera hay jarritas ¿Y qué son las jarritas? ¿Jarritas de qué? ¿De agua? No, de vino, si quieres ¿Os acordáis de los pendientes Que os enseñé en el hall de las rebajas? Que mi madre se compró dos pares Bueno, pues uno de ellos Ha acabado aquí, en mi habitación Me los dejó ayer aquí Y los voy a guardar Porque dice que no es que no le guste Sino que le quedan mal Porque ella tiene un poquito rajada la oreja Como su juventud llevaba pendientes Muy pesados y muy grandes Pues poco a poco se le fue Rajando la oreja Entonces estos, como son chiquititos Dice que se le ve un poco el hueco Y no queda bonito Y pues me los ha dado Así que bueno Pues han acabado aquí Ya me los pondré yo Porque la verdad es que Están muy bien Yo los veo muy originales Os los enfoco más de cerca Para que lo podáis ver mejor Estos pendientes son de la tienda Bijua Brigitte Por si acaso no visteis ese vídeo Que sepáis dónde los compró Y curiosamente Ella ha cogido dos pares Pero uno lo eligió ella Y el otro se lo elegí yo Y estos son los que eligió ella Pero bueno Pues ahora son míos Estaba al lado de esta ¿Ves esta base? Pues necesitamos algo así Como una base de esta Una base de esa Porque no lo tapa Esta es que no le gustaba a mamá Pero esta Vale lo mismo ¿Esta? Sí Y es plana ¿Esta es en la base? ¿Ya lo ves? Sí No sé si llamarla Y decírselo O si la quiere coger Porque es que no ha venido ella Me ha venido solamente nosotros dos Porque es que Lo que no vale son los globos Se estaba haciendo el cocido Y no podía venir Entonces bueno Veremos a ver ¿Esta que te peináis? Pues también lo lleva Ya pero no Esa muy pequeña También lo lleva Pero no Se lo voy a decir A ver Bueno ya hemos salido de la tienda Os voy a enseñar El soporte Para que veáis Que no lo ha cambiado Que este dice Que además Es muchísimo más estético Más bonito Y tapa muchísimo mejor Los agujeros Bueno es que el otro no lo tapa Tapa los agujeros Por uno lo tapa Aunque a lo mejor Tengo que hacer uno Porque a lo mejor No lo que sigue los dos Pero bueno Tapa los agujeros Y queda justo al techo Y estéticamente es más bonito Y queda con la techo Dice el chico Que ahora se está haciendo así Porque muchas personas No quieren taladrar Y además Vale más barato Entonces van al modelo básico Pero es verdad Que estéticamente Queda mejor Y luego tapa mejor Los agujeros Entonces Son 5 euros más Pero merece la pena Así que mira No hemos tenido ni que cambiarla Por otra Directamente la misma Pero con este soporte Si a ver Si no es nada Es quitar uno Poner el otro Poner el este Para que lo fije ahí Y ya está Es que es otra cosa No tiene que ver Y que es más bonita Que la otra Porque yo os he enseñado una Cuando hemos llegado a la tienda Que no estaba mal También era bambú Pero está como que No sé El diseño es más bonito Así que bueno Ya os enseñaré Como queda puesta Bueno os voy a enseñar El outfit Que voy a llevar esta tarde Porque nos vamos a ir Al centro de la ciudad Vamos a dar una vueltecilla Y luego vamos a cenar Por allí A un restaurante Que tenía muchísimas ganas De ir Ya ha hecho las reservas Un restaurante nuevo Veremos a ver que tal Es oriental Y tiene muy buena pinta Lo llevaremos con nosotros Y bueno Os lo recomendaré O no El caso es que Si o si tenía que ir vestida Como estáis viendo Porque quería estrenarlo ya Este outfit Y me parecía El momento indicado Para hacerlo Porque entre unas cosas y otras Se va a ir el invierno Y todavía no No me había puesto la falda Y bueno Ya lo estáis viendo La voy a conjuntar Con Con este jersey De canalé En color azul Y cuello alto Ambas cosas son de mulalla Os lo enseñé En el haul de las rebajas De este año Y me las voy a poner Con las botas Por supuesto Porque tampoco Me las había puesto Hasta ahora Ya que últimamente Me pongo poco vestido Y falda Por no decir nunca En estas últimas semanas No, no Este año Lo que llevamos de año No me he puesto Ni falda ni vestida Así que ya era hora De estrenarlas Con esta falda Y también Me las voy a poner Con estas medias Que también son de estreno Y estas medias La particularidad Que tiene Es que mirad Como están forradas Por dentro O sea Son una pasada Si paso frío Con esto Yo ya no sé Que me voy a poner Bueno Pues así es como voy Que os parece Mi outfit De momento Las medias Son Bastante cómodas Se suben Incluso mejor Que las normales Y son calentitas Si No tengo nada de frío Pero claro Estamos dentro de casa Habrá que ver Cuanto salgamos Pero de momento Si Son cómodas Y calentitas Me gusta Y las botas También son bastante cómodas Ya que estoy Os voy a enseñar El maquillaje Que me he hecho hoy Hoy Súper discretita Mirad No sé si se apreciará Pero Es como me gusta El maquillaje Que ahora me gusta Es así Discretita Bueno No tan discretita Porque lo he hecho La raya Me la he hecho bastante Grande Pero bueno Aún así Véis bastante discretita Y a mí es como me gusta No demasiado exagerado Igual que el colorete Nada Un poquito Y así voy I guess you're back Are you gonna tell me Where you went All the messages I sent With no reply It's like that You're just gonna Walk into my room I hate how you assume I'll take the pleasure And the pain The sorrows in your brain Cause I know You're on the run I'll take the pleasure And the pain Your secrets to my grave Cause you are the only one Cause you are the only one The only one Cause you are the only one The only one The only one The only one Voy a enseñar el outfit De mi madre Voy a quitar un poco La mascarilla Pero ahora me la voy a poner Súper clarita Para invierno ¿Eh mamá? Sí No, pero te queda muy bien ¿Eh? A ver ¿Qué quieres? ¿Una foto? Sí Venga va Vamos a hacer un poquito De tiempo Porque mi padre Ha ido a aparcar Mejor el coche Porque la había metido Donde siempre lo mete Aquí en este En este parking Pero ponía en la entrada Nada más entrar Que la menos 3 Estaba reservada Para los residentes Y él la ha dejado En la menos 3 Y no ponía nada En esa En esa plaza Porque ya estamos hartos De venir aquí Y en ciertas plazas Sí que pone que está reservado Pero en esa no Pero ya se ha quedado Con la duda Por lo que le he dicho Y la va a dejar Y la va a dejar en la menor 2 Así que mientras Vamos a entrar En esta tienda Que se llama Gracias mamá Ay como mola El exprimidor este Es vintage Además es que lo pone ahí Para hacer perritos El tostador La cafetera Me encanta Me encanta Me encanta todo Tuppers de silicona Pues yo nunca la había visto Ay una mini parrilla Mira Qué cositas ¿Eh? Parrillas Qué bonito Es un rallador Mira La galleta de jengibre ¿Sabes para qué es esto? No lo sé Ah sí Para poner encima Algo que quema Es original Sí Esto lo tenemos nosotros Que es un palomitero Igualito 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 Y esto sí Es para guardar el aguacate Me ha dado un susto La señora Que es de Es de broma ¿Vale? Bueno de broma No sé de qué material está hecha Pero no es de verdad Hemos entrado Me parece arreglable Sí Hemos entrado Y la mitad de las costas Está enfocado Al turismo Para los extranjeros Que vienen aquí Se lleven el típico souvenir De recuerdo de Madrid Y había una gatita Donde se guardan Las típicas Barquillos Y era de bonita No era cara Veintitantos euros Pero claro Luego dónde lo pongo Pero tengo que reconocer Que era preciosísima Es un gran recuerdo Si la gente no es de aquí De Madrid O es fuera de España Me lo llevaría Si nosotros fuésemos De extranjeros Me lo llevaría Es el típico souvenir Que encaja en mí Pero como somos de Madrid Como somos de Madrid Pues no Mirad qué pedazo De empanadillas hay aquí Que tiene un montón De variedad Son súper grandes Es un puesto De empanadillas Y también tiene jamón Pues muy típica De España Vamos Cómo mola el puesto Este Mira la hornazo De Salamanca Mamá Mira qué pinta tiene Estamos en primar De Gran Vía No os voy a enseñar nada Pero Porque ya lo enseñé El otro día Pero como estamos ahora En la zona de casa Y en el primar Que os grabé El otro día No había nada Pues aquí sí que os voy a enseñar Un poquito Las cosas que hay Esos horrores ahí Son bonitos Les gusta aquí mucho el Buda ¿No? Estos tienen la etiqueta roja Pero yo el otro día vi unos Por Instagram Y ahora no están No los veo Mira qué posa Vasos más originales Tienen pinta de pesar ¿Pesan? ¿Sí? Abridores No Estos son un poquito cutres La verdad Los vasos son bonitos Estos Este sí es un bajo El mortero sí es original Y mira Tiene hasta Hasta vajillas 12 piezas ¿Por qué? De vajilla ¿Es esta? Sí Efecto mármol Sí Mira los platos Ah pues sí Sí Son bonitos Lo que no sé Es cuánto cuesta No lo puedo decir Porque no está el precio No está Y esto es para tomar Ah no Esto es el salero Y el No El salero Y el pimentero Lo pon aquí Sal and pepper Para la sal y la pimienta Para la sal y la pimienta Bueno este jarrón Tampoco está mal Los sabates también Claro Es que son Como de resina Y luego lleva su 12 euros No es claro Es bonito No veo A ver ¿Qué es esto? Hostia Se pesa un montón No sabemos ¿Qué es eso? A ver si tú lo sabes Mamá ¿Lo que tiene papá ¿Qué es? ¿Qué es eso? Pues un montón ¿Eh? ¿Cuánto es rojo? ¿Te gusta este? No Hombre La verdad es que Este primar El de Gran Vía En cuanto a cosas de casa Es único Ahí vamos Infinidad de cosas más Que el que estuvimos nosotros ¿Esto para qué es? Es que no había nada En el que fuimos Miren Miren mamá Bambú Bambú y Zatachinas ¿No van a parar de...? Eso... Sí No tiene pilas Pilas, claro No sé cuánto vale este macetero Pero es precioso Y el de abajo también Aquí está el chándal que os enseñé el otro día Y además hay más colores Y está en descuento Bueno, nos vamos ya Yo me voy a comprar Este champú En seco De la marca Batiste Que es el El que más me gusta He probado varios Y al final siempre vuelvo a este Y creo que aquí en primar Está un poquito más barato Así que lo he visto Y lo voy a coger Y mi madre se ha comprado Bueno, se va a comprar Bombas de baño Y ya el resto No os lo enseño Primero Porque ya lo visteis hace poco Y segundo Porque hay mucha gente Y no se puede No podemos enseñar otra cosa Porque es que no han traído todavía Y que se puede venir a primar Un sábado por la tarde No Hay que venir un día entre semanas Y puede ser por la mañana Porque es agobiente Pero no solamente primar Sino cualquier tienda Qué agobio Madre mía la gente que hay Guau, es increíble Creo que no se puede apreciar bien Todas las personas que hay ahora mismo Concentradas en esta En este rinconcito de Madrid En plano callao Da igual que sea navidades Que sea después Que sea esto Da igual Aquí en el centro Hay gente siempre Pero Tiene 100 miles por todo lo que tiene Bueno Mi madre ha entrado a Parfois Y ahora ya no vamos a ir Dirección al restaurante Aunque es un poco pronto Pero bueno Tampoco queremos estar mucho tiempo aquí Porque vemos demasiado Demasiado de todo Ya me entendéis Bueno Al final hemos acabado En otro sitio Del que teníamos pensado Pero Así es la vida ¿No mamá? Es que Queríamos Claro Queríamos cenar ya Y no estaba disponible La mesa Hemos dicho Bueno vamos a otro lugar Y justamente Al ladito Hemos encontrado Este buffet Que os iba a enseñar A ver cómo se llamaba Pero no lo pone Luego cuando salgamos Os enseño el nombre del sitio Por si os interesa No tiene mucha cosa Pero lo que tiene Se ve rico ¿Dónde está la sal? Hay variedad No lo sé Pero tiene que haber Pregúntaselo Pregúntaselo al chico Y tráete varios sobrecitos Si tiene ¿Es bueno? Sí, sí Tiene muy buena pinta Yo he cogido verdura Pollo Creo que es una especie De lasaña Lo voy a probar Y mi madre Más o menos Parecido Es un buffet Pero no oriental Sino español Siempre estamos acostumbrados A los buffets Pues esto Japoneses Chinos Y esta vez no Es comida española Bueno Vamos ya con la parte más golosa No hay mucha variedad Lo mismo que con la comida en general Pero luego lo que hay Tiene buena pinta Yo he cogido profiteroles Y luego le he puesto Un poquito de sirope de fresa Hay varios siropes Esto que es una especie De mousse De chocolate Una especie No, es mousse de chocolate Y una tarta Tres chocolates Yo creo Chocolate blanco O dos chocolates No lo sé Bueno Tiene pinta de chocolate Todo Y mi padre También profiteroles La tarta Y eso que es Es un flan No, es un flan Es un flan Es un caramelo Y también había Latillas Y había también De este De chocolate Muy de chocolate Pero en De fresa Sí Fresa y no sé qué más Bueno Es como un mousse Mousse de fresa Sí Bueno, no está mal No está mal el sitio De acuerdo Viene un montón de gente ¿Veis que lo que viene ahora? Sí, sí, sí Viene gente ¿Veis que lo que viene ahora? Sí, sí Pero no hay gente Si no vienen 30 personas No hay nadie A ver ¿Tú quieres lo mismo que tú? A ver mi madre Mi madre ha cogido Lo mismo que yo En vez de profiteroles O en peso más pequeño ¿Qué? Ha cogido Un mini Un melocotón Un melocotón en oliva Porque no quiero más Hombre Bueno Lo mismo que yo Pero ha sustituido Los profiteroles Por Porque eso hay que coger Y coger No Hay que cogerlo Cuando uno quiere Yo no puedo Chicos Ya es un día después De lo último Que acabáis de ver Mi padre estará flipando Porque Hemos ido a un sitio Y hemos grabado un vídeo Y dirá Bueno y esta chica ahora Este vídeo Para cuando Es del vlog De ayer Que ayer Entre unas cosas y otras Pues no lo despedí Y como hoy tenía pensado En hacer fajitas mexicanas Digo bueno Pues las enseñas un poquito Y ya me despido Pero No va a poder ser Porque hemos ido a un sitio Mi padre y yo Súper chuli Que una amiga De Youtube O de Instagram O de los dos sitios Me comentó Ella sabrá quién es Si está viendo este vídeo Y lo vais a ver En el próximo ¿Vale? En el próximo Que creo que es para Este va para el viernes Pues el domingo ya Veis el vídeo Que hemos grabado Mi padre y yo Esta mañana Que bueno Nos hemos quedado flipados Hemos ido a un sitio Y no puede ser No podemos ir a estos lugares Porque Porque no se puede Y vamos a mirar Y hemos cargado con un carro Sí Hemos ido a mirar Y ya bueno Ya mi padre está dando un adelanto De donde hemos ido El caso es que En un principio Digo bueno Estaremos nada Una horita Horita y algo ¿Cuánto hemos estado? Por lo menos dos horas Hemos ido al final Es que era interminable eso Sí, sí Así que bueno Pues no vamos a cocinar Vamos a comprar algo hecho Bueno Y vamos a cocinar Iban a hacer las fajitas Pero he llamado a mi madre Para comentarle la jugada Lo que hemos hecho Que ya no ha querido venir Y las fajitas ¿Qué pasa? No, mañana las hago yo Y te las llevas tú Para el día siguiente Y luego te llevas Unas cuantas tortitas Y te las calientas ahí Y ya está Y como ya es muy tarde La una y algo Dicen No No hagáis nada Porque es muy tarde Así que vamos a ir a comprar comida Y ya está Digo bueno Pues me despido del vlog aquí Y listo Este va a ser un poquito más corto Creo A lo mejor luego no Siempre digo lo mismo Y luego me salen 30 minutos Pero bueno Lo que dure Pues es lo que ha durado Y ya está Habrá vídeos más largos Y más cortos Es que yo subo 4 vídeos a la semana Pretendo que cada vídeo Dure 30 minutos Y no puede ser Es que no es muy complicado Sacar 30 minutos de vídeo Parece que no Pero lo es Así que bueno Me despido aquí Por cierto Deciros que ayer Cuando estuvimos en La zona de centro Del centro de Madrid Pasamos por Zara Que no lo grabé Tampoco quiero estar El rato grabando tiendas Porque oye Creo que puedo llegar a cansar Entonces de vez en cuando sí Para enseñaros novedades y tal Pero no en cada vídeo Y os voy a dejar por aquí Unas imágenes De las prendas de ropa Que más me gustaron Ya de cara a primavera Que están empezando a traer Me gustó mucho Una camisa en negro Que bueno Es que era súper original Pero me contuve No la compré Porque dije Estamos en enero Vamos a esperar un poquito Porque todavía quedan Dos o tres meses Para que llegue la primavera Pero bueno Os las enseño Las imágenes Por daros ideas ¿Sabéis? Por si os interesa Y dicho esto Ahora ya sí que sí Me despido Muchísimas gracias Por ver el vídeo de hoy Espero de corazón Que os haya gustado mucho Si es así Por favor Darle un súper like Y nos vemos el domingo Con el vídeo Que hemos grabado Mi padre y yo Hoy Que no tiene desperdicio Es algo que Es un sitio Que nunca hemos ido Ahí lo dejo ¿Te ha gustado El sitio de papá? Sí ¿Te ha gustado mi padre? Para que le guste Sí me ha gustado Porque hay cosas Que merecen la pena Sí, sí Son interesantes Bueno Lo comentamos en ese vídeo No le des idea Porque si no Ya qué gracia tiene No todos los días Bueno Lo tenéis que ver El domingo But if I lay down And I play dead And I stay dead Baby you'll get Sick of being the monster Out of my head Under my bed Think you're something Out of my nightmares Sinner CN Lynch Sinneray Sinneray El domingo